Hola, yo soy Ari Reyes Y yo soy Daniel Solís Y junto a ustedes somos Meeple Yolte Hoy les hablaremos sobre Gen Con, vamos a jugar Love Letter Y haremos un unboxing de Golem Marquena ¡Vamos a jugar! Gen Con Gen Con es la convención de juegos de mesa más grande de Norteamérica Se lleva a cabo siempre a finales de julio, principios de agosto Y se conoce como los 4 mejores días en gaming Eso sí, si quieren ir les decimos que no se esperen a julio por encontrar las entradas Los pases para Gen Con empiezan a venderse desde enero del mismo año y se agotan con rapidez Sí, tenemos este, el Gen Con es, tiene aparte de los 4 días que es gaming Tiene un día adicional donde se atiende a lo que son retailers Se les da como demostraciones previas de los juegos que van a salir Entonces si perteneces a una tienda o si sos educador o educadora O tienes algún proyecto en donde utilizas los juegos con población Te puedes inscribir inclusive un día antes y tener un vistazo a que vienen del mercado Y tener charlas de expertos y expertas en la materia Este año asistirán aproximadamente unas 80 mil personas Y estarán ahí reunidas jugando, compartiendo, va a haber muchas actividades Pero antes de eso, démosles unos tips a los que nos ven para aristarse para el viaje Bueno, ¿qué es lo que yo siempre hago? Aparte de lo obvio, te dicen lleva agua, lleva snacks, hidrátate, descansa lo suficiente Pero fuera de eso, mi tip favorito es programa que deseas ver La oferta de GenCon es tan amplia que no hay manera de hacerlo todo Entonces, ya que ellos ponen todas sus actividades en un horario con antelación Yo intento elegir al menos una charla, un juego de mesa, un juego de rol Un evento de lanzamiento, una de cada una de las cosas que quiera ver Y me creo un horario tentativo para asegurarme de no perderme de las cosas que más me importan Es importante eso porque hay tanto que ver, hay tanto que hacer Que uno al final puede perder el rumbo y no aprovechar al máximo el tiempo Porque aparte de juegos de mesa, hay cosplay, hay videojuegos, hay teatro Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer Entonces, es una buena idea como programarse Igual, cuando vas a comprar los juegos que quieres Hay también en el mapa que te dan del centro de convenciones Es importante como marcar en donde van a estar mis juegos favoritos antes que se agoten Y ir a esos lugares antes de que se nos vayan, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas Porque uno de los eventos más esperados de GenCon Es el momento en que se abren las puertas del salón de exhibición En donde están todos los vendedores con los nuevos productos Y hay muchas casas de juegos que sacan, traen un tiraje limitado de algún juego en lanzamiento Entonces, si quieres alguna copia en particular de alguno de los juegos nuevos Tienes que estar ahí en fila con 60 mil personas más En el momento en que abran esas puertas para entrar en carrera al salón de exhibición Es una cuestión que graban todos los años Y es espectacular por ser la cantidad de gente involucrada Es un mar de gente fuera del salón de exhibiciones Y después cuando abren, si le hacen la advertencia Bueno, que no voy a correr para evitar accidentes Pero la gente camina corriendo Es de lo más divertido ver eso Y sí, las copias de ciertos juegos Los que se llaman los juegos más hot, ¿verdad? Eso sí se agota muy rápido Entonces, a veces la gente se divide Dimos, Ari, vaya, cómprame ese dos copias Y yo le compro este dos copias para tener los dos Además, creo que lo que me gusta más de Jenko Es que hay un poco para todos los gustos Mientras que unos están esperando ir a ver los juegos hot de mesa en lanzamiento Otras personas, por ejemplo, que yo no me pierdo es True Dungeon Esos son los primeros tiquetes que yo compro Porque además son los primeros que se agotan Que es esencialmente, como les contábamos en un programa anterior Vivir una experiencia de juego de rol en carne viva En un increíble laberinto Con actores y actrices Con efectos especiales Entonces, mi predilección es Comprar el tiquete primero de True Dungeon Hay otras personas que acomodan todo su horario Para estar ahí en los juegos de lanzamiento Las charlas también son una excelente oportunidad Y uno de mis favoritos son las subastas Porque en las subastas de Jenko Se pueden conseguir joyas Joyas, por ejemplo Esta copia de The Order of the Stick que tenemos acá Que es un juego que estuvo en print muy poquito Salió de una subasta de Jenko También una copia cerrada Del Alternative Campaign Kit De 1993 de TSR Lo encontré en Jenko Sellado, nuevo paquete En una subasta Sí, hay también una zona donde vienen juegos Que ya están fuera de impresión Son juegos de buen estado Completos Pero son juegos viejos Y otra cosa que uno puede hacer Es llevar clases Yo he visto que dan clases de pintura De miniaturas Clases de cursos sobre creación de juegos Son miles de actividades Las que uno puede realizar ahí Yo tuve la oportunidad Un Jenko De conseguir que todos los escritores Que estuvieron involucrados En Forgotten Realms de D&D Me firmaran un mapa de Neverwinter Nights Porque están ahí todos Están dando paneles Están dando charlas Están en booth Firmando autógrafos Y es un ambiente muy amigable A mí me encanta decir Que Jenko es como pasar cuatro días Viviendo en un país de geeks De gente como nosotros De gamers Porque además la ciudad de Indianapolis Es muy pequeña Entonces Jenko no se limita Al centro de convenciones Jenko pasa en todos los lugares alrededor En los hoteles En los restaurantes Los malls Todo tiene decoración Menús temáticas Hay gente jugando juegos A donde vayan Entonces les recomendamos Conseguir un hotel Que esté a distancia Caminando Idealmente del centro de convenciones Sí, hay fiestas Después del evento Para ciertos Juegos También hay En una calle aledaña Se llena de Camiones de comida Rápida Y ahí hay conciertos Hay música Se puede comer Compartir Conocer a mucha gente Y en los hoteles aledaños Como dices Se organizan también Noches de juegos Entonces es algo Que uno si quiere No para Y prácticamente Casi no duerme Si te quisiera darles Un último tip Para ir cerrando esta sección Es que Para mí Jenko se comparte con amigos Entonces Si están planeando ir Si están pensando en ir Busquen otras personas En las comunidades De juegos de Costa Rica Que nos apuntemos A ir a esta convención Y disfrutemos De la experiencia Acompañados Sí, es importante Bueno, mencionarles Que para este Jenko va a haber Unos 610 lanzamientos De juegos nuevos Entonces no hay No hay maleta que alcance Por eso es importante Definir Que juegos quiere uno Con los diferentes robots De las potencias Que cada jugador Es una potencia Me parece súper interesante Llega unos 4 años El desarrollo Otra es Sierra West Que habla sobre La aventura De los colonos En la colonización Del oeste americano Y todas las cosas Que debían Sobrevivir Y enfrentar Y por último Bosque Que es un bosque Que se desarrolla Es un parque Como un parque nacional Entonces uno tiene que ver El crecimiento De los árboles Y administrar eso Es un poco Como fotosíntesis Pero Como más desarrollados Son juegos Me parecen súper interesantes Dentro de la increíble Oferta que ofrece El El Yencon Hay para todos los gustos E inclusive No se nos olviden Los más competitivos Hay torneos Múltiples torneos De muchos de nuestros Juegos favoritos Entonces si tienen Más preguntas Si tienen dudas Por favor No duden en escribirnos En comentar En contactar a Tabletop Games Costa Rica O Vortex Game Center Estamos en la nota De Yencon Y nos podemos esperar A la próxima Les podemos dar ahí Consejos sobre El presupuesto a llevar O otras cosas Que pueden ser Que no las vamos a mencionar Ahora Pero pueden ser Muy importantes también Y hablando de convenciones Vamos a jugar Uno de mis juegos favoritos Para andar en convenciones Porque las esperas Pueden ser largas Igual que las filas Inclusive los ratos En el aeropuerto Entonces nada Como andar Un juego pequeño Rápido Jugar y portable Este juego Es una excelente opción Para esos momentos De espera Largo Entonces es transportable Y es muy entretenido Y se puede jugar Muchas veces Y vamos a demostrarlo Love Letter Le estamos intentando Hacer llegar una carta De amor a la princesa La princesa Es la número 8 En la baraja Así que Cuando se acabe el mazo Quien tenga la carta Más alta Acercana a la princesa O la princesa Gana Pero el objetivo También es intentar Sacar a los otros Jugadores de la partida Antes de tan siquiera Lleguer a eso Todos los turnos Vamos a eliminar Al azar Una carta del mazo Vamos a repartir Una a cada jugador Y durante nuestro turno Vamos a robar y jugar Entonces Robo y juego La carta Número 2 El sacerdote Me permite ver La mano de otro jugador ¿Quién será? Muestra lo que tienes Muestra lo que tienes Dani tiene un 3 El varón te permite Comparar La carta De Tu mano Con la del otro jugador Y la de menor Vanor sale de la ronda En turno Entonces Robo una carta Y juego una carta Juego el varón Es importante También deshacerse De las cartas Que el otro jugador Ya ha visto Para no darle ventaja Y en este caso Mi mano tiene en uno Lo que me pone en desventaja Y salgo de la ronda Dani se lleva esta Esos son corazones El que acumule más corazones Se lleva el corazón de la princesa ¿Cuántos eran? Tres corazones Varía de acuerdo Diendo el número de jugadores Aquí tienen En esta pequeña tarjeta Todas las instrucciones Que quieren para jugar También viene un pequeño folleto Que explica un poco Los personajes y la historia Y cada una de las cartas Tiene una dinámica distinta La princesa Si las cartas Pierdes el juego El guardia Te permite Intentar adivinar La carta que alguien tiene Y hacerle descartar El príncipe Te permite Hacer un jugador O a ti mismo Descartar su mano El rey te permite Cambiar de mano Con otro jugador Y así sucesivamente Inclusive la doncella Te permite Que no te haga nada Durante tu turno Es muy fácil de jugar Es sencillo Es divertido Y este Y es Te mantiene Atento Porque hay mucho Contar cartas Cuantas ya han salido Cuantas no han salido Para hacer estrategias Este juego También tiene La ventaja De que han sacado Versiones de Batman Y otras temáticas Por si uno no es mucho De la temática medieval Entonces el de Batman Yo lo he probado Y es excelente Adventure Time Archer Los pueden conseguir Aquí en Vortex Incentral Imaginen que caminan Por el centro De convenciones En medio Yencon Y topan con una mesa Donde varias personas Están jugando Un juego de miniaturas Pero todo lo que hacen En el tablero Se replica al mismo tiempo En pantallas gigantes Y es que esto Es lo que yo me topé Cuando encontré Golem Arcana Golem Arcana Es un juego De miniaturas Que combinan Lo mejor del tablero Con tecnología digital Cada una De estas miniaturas Goza de marcadores Digitales Que pueden ser leídos Por este Skylus Con un software Que bajas A tu tablet Tu teléfono celular Se puede leer La ubicación De cada una De las miniaturas En el tablero Y además Elegir Ya sea Desde el pen O desde tu tablet Que acciones Vas a tomar Además Para hacer miniaturas Son prepintadas Ya vienen Con todo lo que necesitas Para jugar De una calidad Muy alta De producción El juego Viene con Sus Talles De terreno Incluidos Pero también Puedes comprar Adicionales Así como Expansiones Adicionales De varios ejércitos Yo Me muero Por abrir Este coloso Y mostrarles Cómo se ve Una miniatura De esta recién salida De la caja Si es que Se deja salir De la caja Vean Veanme La belleza De coloso Y si El juego Incluye Todas las tarjetas Con la información De ataque Movimiento Y otras habilidades Del coloso Pero además Todo está programado Digitalmente Y lo pueden accesar De la aplicación Este fue uno De los juegos Que empezó A trascender En romper La barrera Entre la tecnología Y la mesa Y si quieren probarlo Es cuestión De que se den una vuelta Por Vortex Game Center Hemos llegado Al final del programa De hoy Espero que lo hayan disfrutado Y ya saben Cualquier duda Sobre GenCon Contáctenos Y por favor Suscríbanse a Geekware Network Comenten estos videos Compartan Y esperen más contenido En juegos Visiten Vortex Game Center Y nuestra página De Tabletop Game Center Hasta luego ¡Suscríbete al canal!